Para los que aman viajar, hay un secreto escondido en las montañas en Carolina del Norte, que solo los verdaderos aventureros conocen. Es un lugar donde la magia es tangible y es el hogar de algunas de las más impresionantes vistas en Norteamérica. Un lugar donde puedes escapar del ajetreo de la vida cotidiana. Disfrute los mejores vinos en algunos de los viñedos más conocidos y explora la naturaleza de formas nuevas y emocionantes, mientras se aloja en una cabaña de lujo diseñada para que todos disfruten. Comienza en Mount Airy, Carolina del Norte, con Carolina Getaway Cabins, ubicada cerca del histórico Mayberry, casa del espectáculo de Andy Griffith. Carolina Getaway Cabins se encuentra justo en el corazón de Yadkin Valley Wine Country, rodeada de más de 50 viñedos cercanos. Estas fincas privadas ofrecen las vistas más divinas de las montañas Blue Ridge, junto con emocionantes actividades al aire libre. Imagina tirarte a través de una extensa montaña enmarcada en el corazón de la primavera. Disfruta de viajes tranquilos en kayak y emocionante rafting en aguas bravas en el verano. Realiza tranquilos paseos a caballo mientras cambian las hojas. Vuela en globos aerostáticos durante el otoño. ¿Quieres relajarte? Simplemente disfrute de momentos acogedores alrededor del fuego mientras tú estás malvavistos. Y para la época más maravillosa del año, el invierno ofrece diversión en la nieve para todos. Pasa un día agradable, esquía por laderas serenas, deslízate hacia abajo en un tubo por la nieve, o simplemente haz ángeles de nieve con los pequeños. Nuestras cabañas de lujo en la cima de la montaña son un lugar acogedor para todos. Si son una familia que crea recuerdos preciados, o un gran grupo de amigos en una escapada rápida, o las últimas vacaciones estas espaciosas cabañas de gran tamaño están listas para darte la bienvenida. Y para aquellos amantes de Starstruck, tenemos una cabaña privada solo para ustedes dos, permitiendo conectarte con la naturaleza, unos a otros en un nivel mucho más profundo. Y sí, ofrecemos áreas de reuniones especiales para destino de bodas y retiros corporativos, con alojamiento para más de 100 huéspedes. Tenemos opciones que admiten mascotas, para que puedas traer a tus amigos peludos. Con vistas majestuosas, actividades emocionantes y cómodos alojamientos, tendrás todo lo que necesitas para realizar tu estancia en Carolina Getaway Cabins. Con momentos inolvidables y con las impresionantes imágenes que capturarás, seguro tendrás muchos de tus seguidores deseando estar en tu viaje. ¿Por qué esperar? Aprovecha el aventurero que hay en ti. Las plazas siempre se están llenando. Reserva ahora tu estancia y asegúrese de obtener hoy la cabaña que se adapte a su grupo. Tus vacaciones perfectas te esperan en Carolina Getaway Cabins.